Más de 100 dibujos que retratan algunos rincones más importantes de Taxco son parte de la exposición del Urban Sketchers Taxco realizada por artistas, arquitectos, dibujantes y público relacionado con las artes visuales de manera local y como parte del movimiento urbano que se desarrolla en varias partes del mundo. Esta muestra también está acompañada de dibujos que hicieron algunos menores de edad sobre lo que observan de la ciudad de Taxco. Los dibujos valen lo que cada quien le impregna, sobre todo si lo hace con pasión. Entonces nos reunimos y quisimos hacer el capítulo en la ciudad de Taxco, aquí porque creo que hay mucho valor, mucho valor para hacer arte, para dibujarlo, para expresarlo. Entonces aquí juntamos la expresión de 15 expositores. Desde dibujos arquitectónicos hasta cómics es lo que se encuentra en esta exposición que se exhibe en el Museo de Arte Virreinal en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.